El sábado 28 de septiembre se llevó a cabo la verbena popular en conmemoración del 15 de septiembre, en donde se realizó la presentación y coronación de las candidatas al título Nuestra Belleza Miravalle, quedando como Princesa Charra, Nathalie Robles, Perla Martínez como Princesa y Nuestra Belleza Miravalle 2019, Paola Vázquez, quienes realizaron distintas pasarelas con diferentes atuendos, luciendo siempre una hermosa sonrisa y dándolo mejor de sí. Muchas felicidades a las tres participantes. De igual manera, se contó con la participación de la Villa de los Niños, quienes presentaron distintas estampas de nuestra región. Seguido a esto, se llevó a cabo el grito de independencia por parte de la delegada Guadalupe Elizabeth López Menina. Y para finalizar esta gran noche mexicana, se contó con la participación de una banda, quienes pusieron a bailar y a disfrutar a toda la ciudadanía asistente. En nuestro municipio vivimos nuestras tradiciones. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Paola Yoselin Vázquez Villaseñor. Tengo la edad de 15 años. Soy egresada de la escuela secundaria Valentín Gómez Farías. Mi pasatiempo favorito es estar con mi familia y practicar el deporte de fútbol. ¡Gracias! 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 Yo soy Robles García, me dedico a estudiar actualmente el curso primero de preparatoria y mi pasatiempo favorito es jugar fútbol y estar con las personas que ofrecio. ¡Gracias! 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 Se presenta en reconocimiento a Marahol Rodrigo Villa de los Niños por su valiosa participación en nuestro Eventos Patrios de la Delegación de Miravalle, Acatlán de Juárez septiembre de 2019 está firmado por el señor presidente Gerardo Igualdo Soa Gracias a todas las personas que estuvieron junto conmigo, a mis amigos a mis amigos y a mis padres por darme la forma de despedirme de este año desde aquí y la torna de torla ¡Vamos sola por la torla! ¿Dónde está la porra de Nathalie? Es Perla Martínez, gracias por su participación Fuerte el aplauso para Perla Nuestra princesa Charra, ahora sí guarda silencio Nuestra princesa Charra es Nathalie Robles General del Gobierno Municipal Enrique Velasco A la izquierda ¡A la izquierda! No, 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 no. ¡Viva los niños héroes que nos dieron paz y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Doña José Partido Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Gente! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Galiana! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! De este enamorato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque les chifló y se para, si les avienta el sombrero ya verán como repadra, ay 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 Ritmo Su, 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 su Su, 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 su ¡Gracias!